5 Agentes de la Policía Nacional en apoyo a una investigación desarrollada por la Fiscalía del Distrito Nacional junto a miembros de la División de Investigaciones de Delitos Complejos de la DICRIN detuvieron al nombrado Janger Bello Bautista alia Hierba sindicado como cabecilla de una organización criminal que asaltó, hirió y ultimó a varias personas en distintos sectores de la zona norte de la capital la detención del nombrado cabecilla de la organización criminal Janger Bello Bautista alia Hierba se produjo tras una ardua labor de seguimiento e inteligencia en el estacionamiento de un establecimiento comercial el cual se encuentra ubicado en la avenida Núñez de Cáceres en el sector El Millón del Distrito Nacional tras el elemento ser buscado mediante la orden de arresto número 0260 emitida en enero del año 2023 por violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 2-295, 303, 300, 4, numeral 9, 10 y 11, 304, 305, 309 y 440 del Código Penal Dominicano de igual manera se informó que el prevenido violentó los artículos 66 y 67 de la ley 631-16 para el control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de la víctima la policía nacional informó que al momento de su arresto a este individuo se le ocuparon dos teléfonos cedulares, una cartera conteniendo en su interior 400 pesos en efectivo así como una cédula de identidad a su nombre seis tarjetas bancarias y otros documentos personales además se le ocupó el vehículo marca Mazda modelo BT-50 de color azul oscuro año 2023 placa provisional electrónica número PP-784491 sobre el imputado de acuerdo a las investigaciones realizadas por el ministerio público la organización criminal que dirige el nombrado Yangel alias Yerba también conocido como el rey de la marihuana cometió varios crímenes, robo, asalto además de herir a varias personas en tal sentido el ministerio público además explicó que la estructura del crimen organizado tenía como radio de acción en el sector de Capotillo del distrito nacional y otros barrios de la zona norte donde dicho imputado era el cabecilla de los más grandes distribuidores de marihuana de la zona asimismo el órgano de justicia detalló que Yerba se encuentra detenido en el centro de atención y privación de libertad de Ciudad Nueva hasta que se le conozca medida de coerción por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios ¡Adiós!